¡I'm the winner is! Este maravilloso vestido blanco que como veis me hace sentir todavía como que seguimos en verano. Bueno, pues el elenco de Sintetas No Hay Paraíso es el protagonista del Festival de Radio y Televisión de Vitoria Gasteiz. Así que bueno, voy a ver si aprueban mi vestuario sus actrices y así nos fijamos un poquito en los modelitos de Amaya Salamanca y compañía. ¡Acompáñadme chicas! Bueno, tú de negro, yo de blanco, la contraria, pero tú normalmente... Pues bien, los polos opuestos. Seguro, pero tú normalmente optas por muchísimo color. ¿Cómo es que hoy te ha dado por el negro? Bueno, porque a las pelirrojas también nos queda bien y como mi personaje es un poquito siniestro, pues me he ido al lado oscuro en el día de hoy. Me parece muy bien. Bueno, ¿a qué diseñadores? Adolfo Domínguez, moda gallega y zapatos también. ¿Siempre optas por diseñadores españoles o también te gusta variar? Puedo moda gallega, moda gallega, porque tenemos muchísima calidad a nuestra tierra y por qué no apoyarla de esta manera. Y si no, pues moda española antes que internacional, siempre. Luego ya si no, pues me voy. Me parece muy bien. Bueno, las sandalias son divinas. No sé si se puede hacer un plano, David, de las sandalias. Amaya para Cosmopolitan, ¿qué tal en Vitoria? Bien, no sé, me han tirado el pelo y de todo, ya no sé ni por dónde voy. Bueno, ¿qué expectas? Y no lo has causado aquí también, ¿eh? Bien, claro. La verdad que presentando la tercera temporada y bien, y ver a todo este público, pues agradece. Claro. Bueno, ¿qué no traías a mi vestido? ¿Cómo me ves? He acertado con el modelito, que me ha costado lo suyo pensarlo. Bueno, a mí me queda grande el mío, o sea, que no pasa nada. Estás estupenda. Además, parece que se veis justo de acuerdo, porque María ha venido de negro, tú también. ¿Siempre optáis por estos colores tan sobrios o soléis ir un poquito más coloridas? No sabíamos ninguna, lo que se iba a poner la otra, lo hemos elegido y lo que ha surgido. Oye, María, te has oscurecido un poco el pelo, estás guapísima, pero ¿cómo te ves mejor? ¿Te ves mejor así, más clarita? A mí personalmente me gusta más moreno, sí, más que rubia, la verdad. Me quedaría hace un tiempo, yo creo. Un bikini muy grande para Cosmopolitan TV. Un besito muy fuerte a Cosmopolitan. Cosmopolitan.